La primera causa que aparece en el artículo de Clemente, si no me equivoco, es que la creencia de que los dioses son reales sigue brindando a mucha gente un gran poder reconfortante ante la muerte. Cualquier creencia que te haga inmortal vamos a tener la tendencia a adoptarla en épocas primitivas. Por supuesto que si a eso se añade el adoctrinamiento, el hecho de que existir en grupos, pertenecer a grupos cohesionados ayuda a la supervivencia propia y a la supervivencia del grupo, todo eso ayuda. Pero para mí el miedo a la muerte es la clave. Alguna vez nos hemos planteado que si fuéramos inmortales seguiríamos creyendo en dioses y la respuesta yo creo que es que sí, en contra del propio argumento que estoy explicando, yo diría que sí, solo que serían dioses bastante diferentes.